¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También en Veracruz, ayer familiares y amigos le dieron el último adiós a Rosa Isela, la joven de 20 años que fue asesinada para extraerle al bebé que estaba a días de nacer. Fue velada en su casa, en casa de su hermana y sepultada más tarde en el Panteón Plan de Manantial, en el municipio de Paso de Ovejas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que nada debe, nada teme, pero hay veces que sí agarran a gente inocente. La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas confirmó que detrás de los narco bloqueos e intentos de fuga del penal de Cieneguillas están integrantes del cártel de Sinaloa. Detallaron que buscan abrir un boquete en una de las paredes del penal con un camión pesado, pero terminó cayendo una zanja. Asimismo, informaron que durante los hechos uno de los internos perdió la vida. En los últimos días hemos tenido algunas reacciones derivado del buen resultado y del quehacer en la estrategia de construcción de paz. ¿A quién querían rescatar? ¿Quién lo organizó? Es un grupo de Sinaloa que trataban de alguna manera de evadirse, fugarse, pero afortunadamente logramos la detención, logramos el control y todo está hasta el momento controlado. Este martes con más información, mi querida Cristal Vendíbil. Cristal, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Paco, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Y a todos ustedes allá en casa ya sentimos que inició la semana, ahora sí, a cuidarnos de las bajas temperaturas. Y mire, vamos ahí también a Zacatecas. Esta información se genera ahí. El juez Roberto Elías Martínez, quien recordemos fue asesinado el sábado cuando salía de su casa, fue despedido finalmente con honores. Ahí tenemos algunas imágenes. Su féretro llegó al patio central del Tribunal Superior de Justicia. del Estado, donde reconocieron su trayectoria al servicio público y, por supuesto, condenaron su muerte. Algunos jueces se acercaron al magistrado presidente del Tribunal Superior, Arturo Nale, para solicitarle mayor protección ante las amenazas de las organizaciones criminales. Bueno, quiero que no haya sentenciado un miembro del cárcel. Todos los colegios están aquí. Le pido que intervengan por eso. No nos privaron de nuestra responsabilidad y decisión. La muerte de Roberto no nos amedrenta, nos inspira y nos compromete a seguir dándole a cada quien lo que por ley les corresponde. Y en más de este nivel de violencia que se vive ahí en Zacatecas, el presidente López Obrador, ¿a quién creen que culpó? Por supuesto, al neoliberalismo. Dijo que forma parte de la herencia que dejaron y fueron ellos quienes permitieron el crecimiento exponencial. Ya no nos interesa si se trata del pasado, de qué sexenio. Venimos arrastrando todos estos temas. El chiste es, o la finalidad era, por eso se le dio el voto a un cambio supuestamente en la República Mexicana para que ya no sucedieran más hechos de violencia, pero las cosas siguen así. Se dejó crecer durante mucho tiempo. Crecieron estas bandas. Y ahora estamos enfrentándonos y todavía son lodos de aquellos polvos, pero al mismo tiempo estamos haciendo labor de atención a las causas que fueron las que no se atendieron durante todo el periodo neoliberal. Con la información internacional, Kike Villanueva. Kike, buenos días. Hola, Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este martes. Hoy te cuento que una ONG de Defensa de Derechos Humanos informó que Irán ha ejecutado, imagínense nada más, 504 personas en lo que va del 2022, una cifra mucho más alta que en todo el año pasado. La organización Irán Human Rights, con sede en Noruega, agregó que estaba en proceso de confirmar otros casos adicionales de personas que supuestamente habrían sido ahorcadas. También hay preocupación ante el uso de la pena de muerte contra los que protestan contra el régimen. Y miren, otra información le cuento. Más de 30 personas perdieron la vida, entre ellas ocho menores, por una luz de tierra que cayó sobre un autobús y otros vehículos que transitaban por una carretera al noreste de Colombia. De acuerdo con autoridades, este es el balance oficial más reciente. Unos 80 socorristas ya participan en las operaciones de rescate, mientras que familiares de las víctimas llegaron al lugar para asegurarse que han recibido la información correcta sobre sus familiares. Con toda la información de las redes sociales y la pregunta del día, Marlene Stahl, que viene muy... De rumbera. Soy una rumbera. Viene de bolillas. Rumbera. Bueno, buenos días. Cinco de la mañana con 53 minutos. Sí, es la blusa de las mil bolas. Bueno, vámonos a lo que nos concierne. Bueno, el día de hoy queremos que nos diga a través de redes sociales, debería imponerse pena de muerte o cadena perpetua en casos como el feminicidio de Rosa Isera. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? ¿Dónde participar? Pues mire, le recuerdo que nos encuentra en redes sociales como arroba imagen sean. Ahí está la pregunta y ya sabe, sea parte de este equipo. Síganos en este momento. Paco, regreso contigo. Gracias, Marlene. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regresarla tenemos mucha más información. La Fiscalía de Durango obtuvo siete órdenes de aprehensión en contra de administradores y dueños de los cuatro hospitales privados involucrados en los casos de meningitis. Al regresar de la pausa le tenemos la información completa de este caso. Además, sigue avanzando la reforma de vacaciones en San Lázaro, aunque los diputados ya le hicieron algunas modificaciones. Todos los detalles los tenemos, por supuesto, para usted al regresar, además de toda la información a lo que usted ya está acostumbrado con nosotros aquí en Imagen Noticias. Para no variar, el presidente López Obrador se va en contra del INE. Y nuevamente, ahora por frenar la campaña de la pinta de bardas y publicidad en redes que promueve a Claudia Sheinbaum, rumbo a las elecciones del 2024, calificó de antidemocráticos a los consejeros por violar los artículos 6 y 7 de la Constitución que protegen la libertad de expresión de todos los mexicanos. Hay que luchar por eso. Y claro que sí se toca y se debe de tocar. Y también que se sepa que la mayoría de la gente en México, la mayoría, quiere la reforma al INE. Yo llegué a la presidencia no por el INE, llegué a la presidencia por el pueblo. Fui candidato, nunca me reuní con los del INE, ni siempre procuré mantener distancia con ellos y no creerles porque sabía yo que eran árbitros vendidos. Hasta en los debates armaban todo para ver si me entrampaban. Y bueno, precisamente el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que acaba de llegar a ser gobernador, o sea, en materia política todavía huele a Gerber de guayaba y a Pampers, pero ya se unió a la lista de aspirantes para contender por la presidencia 2024, el gobernador Fosfo Fosfo. En el marco de la Convención Nacional Democrática Extraordinaria de Movimiento Ciudadano dijo que la intención de su partido es buscar un nuevo México naranja en el 2024. Aseguró que Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos y que se apuntaba como uno de ellos. Como le digo, todavía huele a Pampers el niño. Ella quiere ser candidata, hágame el favor. Bueno, y en otros temas avanza en la Cámara de Diputados la reforma de vacaciones. Sin embargo, los legisladores hicieron algunas modificaciones al proyecto de dictamen. La que es más destacada es que si se contempla aumentar de seis a doce días después de cumplir su primer año de trabajo, pero solo se podrán tomar seis de forma continua y no los doce. Los otros seis se van a negociar directamente con el patrón. Hoy la Comisión del Trabajo en San Lázaro votará una reforma en una sesión extraordinaria. La Fiscalía de Durango obtuvo siete órdenes de aprehensión en contra de administradores y dueños de cuatro hospitales privados involucrados en los casos de meningitis por hongo, que ocasionó ya la muerte de 22 personas. Las autoridades también informaron que han realizado varios cateos y se aseguraron 17 inmuebles. De igual forma, destacaron que han boletinado a nivel nacional a los responsables para detenerlos con la colaboración de otras entidades federativas. Se catearon 13 domicilios particulares para la búsqueda de ellos. Al no haberse localizado, se consideran prófugos de la justicia. Se determinó también procedente publicar los pasquines de búsqueda de estas personas en virtud de que se les imputaron los delitos de homicidio doloso y lesiones agravadas dolosas. Miren, en Tijuana, la Fiscalía General de la República encineró casi nueve toneladas de droga. Estamos hablando de siete de marihuana, una de metanfetaminas, 117 kilos de cocaína y otros precursores químicos. Toda la droga estaba relacionada con varias carpetas de investigación y causas penales. Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, continuó con la entrega de nuevas tarjetas del Banco de Bienestar de la Ciudad de México, en donde se prevé alcanzar 852 mil beneficiarios. Acudió en módulo de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en donde fueron entregadas 500 tarjetas. Ariadna Montiel subrayó que la nueva tarjeta no cobra comisiones en ninguno de sus movimientos. Quienes ya la tengan no deberán de renovarla. También Ariadna Montiel recordó que inició la incorporación de nuevos registros para recibir la pensión del Bienestar para Adultos Mayores para quienes cumplan 65 años entre noviembre y diciembre. El trámite estará vigente hasta el 17 de diciembre. La atención en los módulos será en orden alfabético, de acuerdo a la letra inicial de su primer apellido, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 14 centavos a la compra y 20 pesos con 21 centavos a la venta. El euro, 19 pesos a la compra y 21 pesos con 30 centavos a la venta. Acompáñenme, vamos a darle una vuelta al mundo. Empezamos en Estados Unidos porque la Corte Suprema de este país comenzó un debate sobre la negativa de una diseñadora cristiana a crear una página web de bodas para parejas de el mismo sexo. El proceso es similar al de un repostero que también rechazó preparar un pastel de boda para una pareja gay. Imagínense nada más, en el estado de Colorado una ley prohíbe la discriminación por orientación sexual desde el 2008 y puede imponer sanciones de hasta 500 dólares. La diseñadora perdió dos veces y apeló ante la Suprema Corte Cove. Nos preocupa mucho que si perdemos este caso la Corte abriría una exención que haría posible para todo tipo de profesionistas, fotógrafos, pasteleros, escritores, decir, no le voy a vender a alguien basado en quienes son. La Corte nunca ha reconocido esa exención y hacerlo amenazaría las leyes de libertades civiles. Oiga, ¿usted para qué se mete a Twitter? ¿Para tirar odio o para el debate? Porque desde que Elon Musk completó la compra de Twitter a finales de octubre, el discurso de odio ha aumentado de manera significativa en esta red social. Así lo mostró un análisis de grupos que estudian la plataforma en línea antes de que el multimillonario comprara Twitter. Los insultos contra los afroestadounidenses aparecían en un promedio de 1,282 veces al día después de que el también CEO de Tesla se convirtió en propietario de la plataforma, saltó a 3,876. De igual forma, las publicaciones antisemitas y los insultos por orientación sexual aumentaron. Y pues hay que tranquilizarnos, de verdad, esta red social se supone que es para el debate y no para el insulto. Y en la guerra, le cuento que nuevos ataques con misiles rusos se registraron en Ucrania causando nuevos cortes de electricidad y agua. El país ya se encuentra en una crisis energética. Vea los detalles. Una nueva ola de misiles rusos cayó ayer sobre Ucrania provocando cortes de electricidad y agua. Las sirenas antiaéreas resonaron por todo el país. El ejército afirma haber derribado en vuelo más de 60 de los 70 misiles lanzados por Moscú que dejaron al menos dos muertos y tres heridos, entre ellos un niño. La defensa aérea derribó la mayoría de los misiles. Los ingenieros eléctricos ya han comenzado a restaurar la electricidad. Nuestra gente nunca se rinde. Gloria a Ucrania. Las autoridades rusas también denunciaron que bases aéreas situadas lejos de la frontera con Ucrania fueron atacadas por drones ucranianos que causaron tres muertos. Kiev no confirmó ese ataque. Se interceptaron drones ucranianos volando a baja altura. Eso resultó en la caída y la explosión en los aeródromos rusos de los escombros de los drones. El revestimiento de la carrocería de dos aviones resultó levemente dañado. Tres miembros del personal técnico militar ruso que se encontraban en el aeródromo resultaron heridos de muerte. Ucrania denuncia que Moscú ataca infraestructura reiteradamente generando una crisis de energía. Gran parte de la población civil solo tiene electricidad unas horas al día. En Kiev se instalaron tiendas de campaña equipadas con estufas de leña. La electricidad se corta durante cuatro horas, a veces seis horas. Cuando se corta la electricidad vengo aquí y enciendo estas cocinas. Entonces la gente viene aquí para calentarse. Especialmente con niños, a menudo vienen aquí para cocinarles la comida. Después de cuatro a seis horas, las personas y los niños tienen hambre y sed y necesitan calor. En tanto, los combates continúan en la larga línea del frente. El ejército ucraniano anunció ayer que había repelido varios ataques en las últimas 24 horas, especialmente en el sector de Bakhmut, en el este del país, donde las fuerzas rusas están a la ofensiva. Imagen. Y mire, vaya sorpresa la que causó el presidente ruso Vladimir Putin, pues visitó el puente de Crimea, ese que fue destruido parcialmente por una explosión en octubre atribuida por Moscú a las fuerzas ucranianas. Fue su primer desplazamiento a la península anexionada en 2014 desde el inicio de la ofensiva en Ucrania. Según un comunicado, el viceprimer ministro ruso hizo un informe del jefe de Estado sobre el avance de las obras de reparación. Vamos a regresar aquí a nuestro país, a Tijuana. Vámonos a esta frontera porque en medio de toda la violencia que se registra, particularmente en una comunidad de este lugar de Baja California, una maestra estadounidense viaja diariamente para dar clases a cientos de niños. Con ayuda de una fundación, lo que busca es apoyarlos y alejarlos de grupos delincuenciales. Una mujer estadounidense cruza a diario la frontera, Christine Brady. Su historia es particular. Una maestra que apuesta por el arte en la instrucción académica en la delegación con mayor incidencia delictiva en Tijuana. Christine, la directora del Colegio La Esperanza en la delegación Sánchez Taboada. Hace 34 años, yo y mis amigas fundaron The America's Foundation, que está dedicado al desarrollo comunitario y dar ayuda a niños desavantajeados. Y quisimos hacer una clínica, pero la gente dijeron que no hay escuelas aquí y lo que nos surge y nos más interesa es un jardín de niños. El Colegio La Esperanza ofrece kinder, primaria y secundaria bajo costo para los vecinos de la colonia que lleva el mismo nombre. Se calcula que vive en más de 400 mil personas en esta zona y que muchos niños, niñas y adolescentes son beneficiados por esta escuela. Sin embargo, Christine no olvida la violencia. Bueno, ya con el proyecto y trabajando juntos, introduciendo el elemento de arte, resolvemos mucho de este tipo de problema. También enfrentamos robos y vandalismo. Ahora los vecinos están orgullosos de la escuela y lo protegen más y no tenemos tanto problema de vandalismo. Lo que nos preocupa son los niños afuera que no han ido a nuestra escuela y han llegado a destinos muy trágicos. Una escuela que se ha construido con donaciones provenientes en su mayoría de Estados Unidos y hechas por artistas. Una escuela que le apuesta al arte para disminuir la violencia. significativo más que nada que otras personas vean que la ciudad, la comunidad necesita de ciertas atenciones que no se alcanzan a cubrir con ciertos programas que da el gobierno o con las escuelas públicas. Me parece que la visión que tiene la directora es muy interesante, no solamente por lo que está haciendo ahorita, sino todos los 30 años que tiene aquí en Tijuana y sobre todo centrar la educación en el arte. Autoridades han calificado esta zona como el epicentro de la violencia. Esta escuela trae esperanza a la comunidad y a los más de 300 niños, niñas y adolescentes que a diario acuden a recibir instrucción académica. Lo que me da muchísimo tristeza es ver niños chulos, inteligentes, crecer sin apoyo y llegar a estar asesinados casi una vez por día. Logro de saber de una persona que conocemos por lejos que fue asesinado víctima de narcoguera o tomando en la noche pleitos armados, eso sí nos hace mucho, nos da mucha tristeza. La esperanza de una estadounidense en medio de la violencia. Informó en Tijuana para Imagen, Yolanda Morales. Qué linda y de destacar, de resaltar las labores como la que realizan estas asociaciones civiles, agrupaciones o como la maestra Cristín, pero es resultado de la incapacidad de un gobierno por no poder poner alto la inseguridad a estos temas que imperan en la República Mexicana. Pero bueno, mire, después de la Basílica de San Pedro en Roma, la Basílica de Guadalupe es el recinto mariano más visitado. La cifra promedio dice que acuden a ella 20 millones de personas. Las visitas aumentan, ya lo sabe usted, cuando se acerca el 12 de diciembre en estas fechas precisamente. La Basílica de Guadalupe, el recinto católico más visitado de América Latina. Son más de 20 millones de fieles los que visitan el atrio guadalupano durante todo el año. Guadalupanos locales, nacionales e internacionales visitan a la Virgen del Tepeyac. Desde Quito, Ecuador, luego de varios días de viaje, llegó Nancy Díaz. Para mí, la Virgen es mi madre y representa a ella una mujer de fe, la intercesora, la mediadora, la madre de Jesús. El Templo Mariano, concebido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, es el punto de encuentro para la devoción. Pero detrás de este templo se encuentra la historia de otras edificaciones que han albergado la fe de los guadalupanos. La historia relata que meses después de las apariciones de la Virgen a Juan Diego, en el Cerro del Tepeyac, en diciembre de 1531, fue levantada en ese lugar una ermita por orden del obispo Fray Juan de Sumárraga. Los relatos señalan que entre 1695 y 1709 se realiza una nueva edificación con mayor fortaleza y espacio para recibir ir a los fieles. El cielo Pedro Ramírez Vázquez, su forma circular describe el manto de la Virgen sobre sus hijos que llegan con fe para rendirse ante sus pies. De decenas de familias que visitan el Cerro del Tepeyac, desde 1531, actualmente, entre los días 9 y 15 de diciembre, unos siete millones de peregrinos visitan a la Virgen de Guadalupe. De Arriaga, Chiapas, cada año, Roxana Rodríguez viaja para cumplir con una manda que hizo antes de ser operada, actualmente goza de buena salud y eso es motivo para visitar a la Virgen Morena. ¿Vale la pena hacer este recorrido? Sí, vale la pena, es milagrosa, creo mucho en ella y pues a mí me ha ayudado en muchas cosas, en lo personal, la salud. Fue un carro que se incrustó en la casa y me dio un edema cerebral y aquí estamos. Así como Nancy de Ecuador y Roxana de Chiapas, millones de fieles realizan largos recorridos para venerar a la Virgen de Guadalupe. Con información de Efraín Arguelles, imagen. Y bueno, vamos a seguir con estas imágenes de posibles apariciones de la Virgen. En septiembre fue captada la imagen de una mujer en la parte alta del Cerro de Locotito, esto en Chilpancingo en Guerrero, presuntamente se trata de la Virgen María. El autor de las fotografías, Francisco Castillo, quien mencionó que era un día de lluvia. Esta secuencia también captó la imagen de una mujer de espaldas cuando ella se retira. Un análisis posterior menciona que la mujer lleva a un niño en brazos. Una imagen sí, muy profunda, ¿no? Escalofriante también un poco, ¿no? Digo, no sabemos precisamente, pero bueno, habrá que creer, dice Alejandro Filio en su canción, en Cristo, en la paz o en Fidel, en lo que quiere usted creer y tener fe, ¿no? Siempre hay que tener fe. La verdad es que alguna vez me acuerdo de Monseñor Schulenburg, ¿no? Que decía que realmente la Virgen de Guadalupe no existía. Imagínate el abad de la propia Basílica de Guadalupe diciendo eso, ¿no? Y que era un milagro de fe de los mexicanos, que ese era el verdadero milagro de la Virgen de Guadalupe. Coincido con él en cierta parte, lo puedo decir yo, quizá, ¿no? Que soy un simple mortal, ¿no? Y no el abad de la Basílica. Sí, no, claro. El segundo templo más visitado del mundo. Fíjate, y es justo lo que decíamos ahorita, ¿no? Deberíamos de reunirnos para ir todos juntos a agradecer un año más aquí de programas y demás, pero en estas fechas creo que mejor nos esperamos a enero, ¿no, Paco? Y vamos todos a darle gracias. Podemos ir por ahí el Día de Reyes. Sí, ya que esté más tranquilo. Pero bueno, usted juzgue, ahí están las imágenes, díganos en nuestras redes sociales. Así es, milagro o no milagro. Gracias, Cristal. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, un trailer se incendió por completo luego de que un auto compacto cuyo conductor iba por supuesto a exceso de velocidad se estrelló en contra de la unidad. Esto fue en la carretera Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Al regresar del corte le tenemos las impresionantes imágenes. No se vaya. ¡Suscríbete! El presidente López Obrador reiteró que será la ciudadanía quien va a elegir al aspirante de la presidencia de Morena para el 2024. Dice que no tiene ningún problema con el senador Ricardo Monreal y sus aspiraciones presidenciales, pero lo puso de un lado y a Dan Augusto López, a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum los puso en otro. Y yo creo que la ciudadanía es el propio presidente. Se resuelve sin problema. Encuesta. Son mis hermanos y es mi hermana Claudia y mis hermanos Adán, mi hermano Marcelo y no tengo problemas con Monreal. O sea, este es de otra familia. Mis hermanos y mi hermana y el otro es Monreal. Pero de inmediato Ricardo Monreal dice que no hay piso parejo. Para mí no hay piso parejo cuando menciona, promueve, pondera a la jefa de gobierno 129 veces y a mí solo una vez. Cuando a ella le dice que es su hermana y a mí no me reconoce ni como pariente alejado, ni como pariente desconocido, ni entenado. Soy como un fantasma en la familia, pero ahí estoy en la familia. Ricardo, no te tires al drama, es como un primo segundo, un primo tercero, más o menos. Pero bueno, esto que escuchamos lo dijo antes de entrar al primer informe de gobierno del senador de Morena, Nabor Rojas. Esto fue en Pachuca. En el informe lo abuchearon. Él les contestó, él dijo, a ver, a ver, a ver, yo vengo de frente, no traigo acarreados, vengo a dar la cara y ustedes son nuevos en Morena, por eso me abuche. Muchos de los que gritan son nuevos, son neomorenistas y yo digo que deberían tener tolerancia, tolerancia, porque así empiezan las destrucciones de los movimientos sociales que le dan vida al país. Así fue, porque veo a gente sensata escuchando, cuidadosos que no están en el coro del linchamiento y que no están dividiendo a nuestro movimiento. Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rindió su cuarto informe de labores destacando políticas de austeridad y hasta la disminución de la incidencia delictiva. Eliminar la corrupción y los privilegios ha permitido que el gobierno de la Ciudad de México haya ahorrado 80 mil millones de pesos en sus primeros cuatro años. Así lo dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el evento de rendición de cuentas celebrado en el Teatro de la Ciudad de México, Esperanza Iris. Nosotros, orgullosamente, somos parte de la transformación de nuestro país que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Llegamos hace cuatro años al gobierno de la ciudad y puedo decir que en estos cuatro años pasamos de la corrupción, del uso de los recursos públicos para beneficios privados a un gobierno honesto que nunca jamás traicionará a su pueblo. Somos parte de la transformación de la vida pública. Al evento acudieron Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, Alejandro Garmenta, presidente del Senado de la República, Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Ernestine Godoy, fiscal general de Justicia de la Ciudad y Mario Delgado, líder nacional de Morena, entre otros funcionarios. Y con todos los programas del gobierno de la ciudad, principalmente con el apoyo a los niños y niñas con la beca del bienestar educativo, estamos teniendo una inversión de 34 mil millones de pesos del gobierno de México y 15 mil millones de pesos. Es decir, cada año el gobierno o más bien los habitantes de la ciudad reciben por parte del gobierno de México una inversión directa, de apoyo directo a sus habitantes de cerca de 35 mil millones de pesos. Nunca antes visto en la historia de la ciudad. Seymour destacó que además del impulso a la movilidad en la ciudad, como la construcción de la línea 1 y 2 de cablebus, ha sido fundamental el impulso a la educación. Hoy, todas las escuelas de la ciudad han recibido por cuatro años consecutivos apoyo directo a padres y madres de familia para que inviertan en el mantenimiento menor de las escuelas. Y quiero agradecer aquí a los diputados y diputadas del Congreso de Morena, de Mujeres por la Democracia, del PRI, porque gracias a ellos esto está en la Constitución de la Ciudad de México. De igual manera, la beca del bienestar para niños y niñas. Cuando llegamos al gobierno, ¿me faltó alguien? El PT, el verde, el PRD también, ¿verdad? Disculpen usted. Y recordó que hace cuatro años desapareció el cuerpo de granaderos y cualquier abuso policial será sancionado. Destacó que gracias al trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en estos cuatro años hubo una reducción del 59.4% de los delitos de alto impacto. Para Imagen informó Georgina Olson. Y vean nada más lo que sucede en la colonia Santiago Tluyehualco. Esto es en la alcaldía Xochimilco, que es encabezada por José Carlos Acosta Ruiz, ya lo sabe usted. Ahí hay sobrepoblación de perros callejeros. Es tan fuerte este problema que enfrentan que incluso algunas personas denuncian que han encontrado perros envenenados en la calle para evitar su reproducción. Hacen esto. De igual forma, los vecinos han pedido jornadas de esterilización para evitar la reproducción de los canes en esta zona. Sin embargo, la administración de este alcalde José Carlos Acosta Ruiz solamente tiene jornadas para 10 perros que sean esterilizados. Esto resulta lógicamente insuficiente. Vean nada más pobres animales. Y una pareja cumplió un sueño, el sueño de casarse a pesar de que el hombre se encuentra preso en el Cerezo de Mérida en Yucatán. Vea esta historia de amor que le vamos a presentar a continuación. Lucero llegó de blanco con ramo y hasta con anillo de bodas para cumplir su sueño. Ella se casó con Adrián, una persona privada de su libertad que se encuentra recluido en el penal de Mérida, Yucatán. Un amor que rebasa los barrotes de la cárcel. Por fortuna, por desgracia, él está acá y realmente cuando el amor es verdadero yo creo que las rejas no existen y esto ya lo teníamos planeado, pero surgió la circunstancia de que lo detuvieron por que sea culpable o sea inocente, pues está acá. Tanto Lucero como Adrián son de Puebla, se conocen desde hace años, pero él cumple una sentencia. Lucero señala que confía en Adrián y que esperará que salga del penal para formar una familia. Yo creo que fue un sueño así como que hecho realidad, no me importó el lugar, no me importó la situación, pero lo que sí me importó es el amor que yo siento por él y pues no, o sea, no siento feo no nada, al contrario, o sea, todos cuando me vieron entrar y que feliz es que la novia, claro que sí, o sea, y que se haya hecho prácticamente detrás de unas rejas, no me importó. Lucero dice que no tiene el apoyo de su familia, pero señala que solo quiere ser feliz. Sí, fui muy criticada y así, pero realmente no me importa porque yo sé que lo amo, yo sé que lo quiero, creo en él y como se lo he repetido una y otra vez, yo te voy a esperar y el día que abran ese portón, yo voy a estar afuera. Lucero espera pronto que Adrián cumpla su sentencia, mientras lo visitará y apoyará. con imágenes de Ángel Novello para Imagen informó Flor Castillo. En Veracruz, familiares y amigos le dieron el último adiós a Rosa Isela, la joven de 20 años que estaba embarazada y que fue asesinada para extraerle a su bebé. Fue velada en la casa de su hermana y sepultada en el panteón de Plan de Manantial en el municipio de Paso de Ovejas. La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informó que integrantes del cártel de Sinaloa son los responsables de los narcobloqueos registrados el domingo en las carreteras del Estado. Detallaron también que ese mismo grupo delictivo fue el responsable de intentar una fuga masiva en el Cerezo de Cieneguillas. El presidente López Obrador aseguró que la situación de violencia en Zacatecas es parte de la herencia que dejó el neoliberalismo cuando permitió el crecimiento exponencial de las bandas del crimen organizado. La Cámara de Diputados prevé modificar la reforma promovida como vacaciones dignas con la que se modifica la Ley Federal del Trabajo para aumentar de 6 a 12 los días de descanso que los trabajadores podrán tener después de su primer año de labores. Propondrán que la mitad de esos días se pacten directamente con el patrón. Chiapas, vean nada más estas imágenes. El conductor de un trailer grabó el momento en el que un auto que viajaba a exceso de velocidad perdió el control y chocó contra su unidad. Ahí está el momento, el fuerte impacto provocó que el trailer se incendiara. Según las autoridades no se reportaron víctimas mortales. El trailero logró salir de la unidad como un milagro, porque vean nada más la imagen. Qué fuerte el vehículo compacto con el conductor a bordo rebotó contra la barra de contención del carril contrario. Seis de la mañana ya con 32 minutos. Dígame, debería imponerse pena de muerte o cadena perpetua en casos como el feminicidio de Rosa Isela. Es nuestra pregunta del día y lo invitamos a participar a través de arroba imagen sea. ¿Qué han dicho los mexicanos? Mire, así vamos hasta este momento. Hasta este momento, ahí aparece, el 95% dice que sí, que se debería imponerse ya sea pena de muerte o cadena perpetua y el 5% restante dice que no. Le repito en nuestras redes sociales, arroba imagen sea, encuéntrenos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Ahí está la pregunta, participe, por favor, mientras vamos contigo, Paco. Gracias, Marlene. También vamos a hacer una pausa al regresar. Parecía una zona de guerra. Así lo describieron, así describieron la carretera en donde el crimen organizado realizó bloqueos en Zacatecas. La gente ya tiene pánico de recorrer las autopistas. Al volver del corte, tenemos las reacciones y el seguimiento de esta tierra que parece indomable para todas las autoridades. Buenos días también a mis tuiteros madrugadores. Gracias a Pati Palacios por esta foto tan linda que dice hermoso amanecer en La Paz, Baja California Sur. Paco, aquí te espero. Patito. Pati. Hermana, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Dale a Mateos, también nos manda esta fotografía y dice así amanece Ciudad de México. Excelente día, también excelente día para ti. Miren nada más cómo estamos amaneciendo también en la capital aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué hay que hacer para mandar foto? Pues baila, toma con su celular, la sube a Twitter, nos etiqueta arroba imagen sea, hashtag amanece y nos dicen en dónde tomaron esta foto. Vamos contigo, Paco. ¡Sí! Ay, esta mujer. Bueno, en la Ciudad de México familiares y amigos de Yolotzin, Guadalupe exigen a las autoridades que investiguen en dónde está. bloquearon por más de dos horas la México Pachuca. Fue vista por última vez con su expareja de quien recibía maltrato. ¡Hemos salvado! ¡Hemos salvado! No nos hicieron caso en las delegaciones, bueno, en los municipios nos hicieron caso y no sabemos nada de ella. Ya van cinco días, ya va demasiado tiempo, ya realmente no sabemos nada de ella. Desde hace cinco días la familia López Ayala espera que aparezca Yolotzin, Guadalupe, quien saliera de su casa en la colonia Juan González Romero en la delegación Gustavo Amadero en los límites con el Estado de México y al no saber nada de ella decidieron bloquear la autopista México Pachuca. La última vez que la vimos fue en la Juan González Romero el día miércoles entre ocho y nueve de la noche y de ahí no sabemos hacia dónde tomó, si hacia el Estado o hacia el distrito y desde ese entonces no sabemos nada de ella. Su familia tiene miedo por la joven de 29 años de edad quien es madre de un menor de siete años pues aseguran que su expareja quien la maltrataba nuevamente empezó a buscarla. El chico tiene antecedentes él tiene intento de homicidio y homicidio y ella la apuntó con un arma le soltó el balazo pero no le dio mi prima alcanzó a desviarle la pistola para que no le diera el disparo ya después de ahí lo dejó porque ya le pegaba y todo eso lo dejó y después ya él la empezó a buscar mi prima no quiso meter nada legal porque dijo realmente no le estoy haciendo caso y ahorita él es nuestro primer sospechoso. Aseguran que han pedido el apoyo de ambas fiscalías tanto de la capitalina como la del Estado de México para localizar a Jesús N expareja de Yolotzin quien es doctora y ha apoyado a muchas personas. Su celular todavía les da señal para rastrearla hasta en Ecatepec donde la vieron que es la dirección de su antigua pareja un tipo que ha sido denunciado por múltiples delitos de violación hacia los derechos de la mujer la ha golpeado la maltrató ¡Lloro! ¡Lloro! Para Imagen María de los Ángeles Velasco ¡Lloro! 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 Mire vamos a Veracruz ahorita mostraba Marlene algunos aspectos lindos de ahí pero hay otras historias que de verdad que está pasando la descomposición social que estamos viviendo en México el caso de Rosa Isela Castro ¿lo recuerda usted? Ella fue sepultada finalmente familiares y amigos están exigiendo justicia porque esta joven de 20 años fue asesinada para extraerle a su bebé estaba unos días de nacer y según la narrativa que hemos escuchado de algunos reporteros de la localidad le extraen le extraen al bebé y ella muere desangrada es decir primero lógicamente ellos se roban al bebé y la dejan morir así así despidieron a Rosa Isela de 20 años una joven embarazada que fue asesinada por una mujer y un hombre que lograron arrebatarle al bebé que llevaba dentro y que nacería el próximo 17 de diciembre sabemos que las redes sociales son un medio muy fácil para engañar son buenas a veces ayudan pero esto es un arma de dos filos la cual que si no sabemos usar ¿a qué nos lleva? a esto Rosa Isela fue engañada a través de Facebook le prometieron regalarle ropa para su bebé y ella se reunió con quienes más tarde se convertirían en sus captores y asesinos fue feo lo que le pasó lo que le hicieron un ser humano una muchacha pues le cortaron su vida sus alas se siente muy feo pues todos somos humanos como esa mujer vino a hacer eso y pues no no se vale eso que se haga ¿no? ¿y de justicia? de justicia para ella su esposo y otros familiares cargaron su ataúd desde donde había sido velada hasta la carroza fúnebre pidieron justicia después el cortejo recorrió la carretera federal Veracruz-Jalapa hasta Plan del Manantial ocupaste su vida para que estemos atentos y alejarse de todo lo que está pasando en este mundo de la maldad que se está multiplicando gracias Dios porque pudimos ver la respuesta de las autoridades Señor en este caso mientras en los juzgados de Vistamar en el puerto de Veracruz se llevó a cabo la audiencia en contra de Verónica N y Gonzalo N presuntos responsables del crimen en donde se legalizó su detención y se determinó que la siguiente audiencia será el 9 de diciembre queremos que quede bien asentado justicia y solo justicia es lo que pedimos caiga quien caiga y se llegue hasta las últimas consecuencias así será un aplauso para Rosa Isela y ahora miren mi compañero Roberto López Olvera está ahí en Qatar y él nos hizo una nota especial acerca de cómo se vivió este enfrentamiento entre Brasil y Corea dentro y fuera de las canchas el duelo contra las coreanas empezó con todo las brazucas desfilaban mandaban veciños y gambetaban las miradas por su parte las coreanas querían hacer la diablura sonreían discretamente pero con intenciones peligrosas era un partido equilibrado pero las brasileñas despuntaron con ritmo y sabor los mexicanos animamos el encuentro muy a nuestra forma el partido entró a una etapa madura el encuentro fue totalmente para las verdes amarelas victoria que se celebró con dedicatoria incluida a Orrey Pelé belleza brasileña es única y ellas lo saben yo pienso que tenemos carisma soy muy simpática y todas las brasileñas también son muy simpáticas gostamos mucho de ser amigos de todas las naciones pero que no argentinos más mexicanos latinos amamos mucho las coreanas salieron tristes del estadio pero de pronto todo se prendió una canarinha muy gustosa le mandó besos Eduardo Videgaray la torcida brasileña y veamos que partidos se disputan en esta jornada de martes el primer duelo va a ser Marruecos ante España en el Education City un duelo ya lo decíamos interesante por esta rivalidad geográfica y política y el segundo duelo va a ser Portugal ante Suiza viejos conocidos ya también de enfrentamientos mundialistas anteriores en el estado de Lusail a las 13 horas ahora vamos a la segunda hora de información y miren luego del intento de fuga precisamente del penal de Cieneguillas el pasado fin de semana en Zacatecas y de que civiles armados llevaron a cabo bloqueos y quema de autos los habitantes de la zona salen por supuesto con temor con pánico a la calle es lo que ha sucedido cuando pues el gobierno los tres niveles no han podido con la violencia en la zona la carretera el que nada debe nada teme pero hay veces que si agarran a gente inocente vehículos calcinados eran parte del panorama de quienes con temor esta mañana pasaban por la zona para dirigirse a sus actividades de los cuatro vehículos que quedaron en diferentes puntos solo uno fue retirado por autoridades una camioneta blanca quedó sobre la carretera en la que aparentemente circulaban integrantes de la delincuencia organizada ya que en el interior quedaron envases con un líquido flamable debajo de la camioneta quedó ropa táctica las llantas de la camioneta quedaron afectadas por ponchallantas y a unos pasos quedó otro vehículo totalmente calcinado y en la zona varios casquillos percutidos como se puede observar no hay custodia policial esta mañana pocos se atrevían a circular por las carreteras de Zacatecas no salía anoche por lo mismo hasta hoy en la mañana pero si está mal por parte de esa gente pues también tiene que ser consciente todos somos trabajadores y si lo que decimos muchos compañeros hay mucha inseguridad en el país de hecho es una de las razones y uno de los motivos que muchos compañeros están emigrando al trabajo americano yo digo que si está algo mal por la inseguridad que hay en las carreteras las autoridades aún no tienen el número de vehículos que fueron despojados a sus dueños para incendiarlos y bloquear las vías para imagen Carla Méndez mire por su parte la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas confirmó que detrás de los narcobloqueos y del intento de fuga del penal de Cieneguillas están integrantes del cártel de Sinaloa detallaron que buscaron abrir un boquete en una de las paredes del penal con un camión pesado este se les cayó una zanja por eso no lo pudieron hacer así mismo informaron que ante los hechos murió uno de los internos en los últimos días hemos tenido algunas reacciones derivado del buen resultado y del que hacer en la estrategia de construcción de paz a quien querían rescatar quien lo organiza es un grupo del de Sinaloa que trataban de alguna manera evadir evadirse fugarse pero afortunadamente logramos la detención logramos el control y todo está hasta el momento controlado también en Zacatecas el juez Roberto Elías Martínez quien fue asesinado el sábado cuando salía de su casa fue despedido con honores su féretro llegó al patio central del Tribunal Superior de Justicia del Estado ahí reconocieron su trayectoria al servicio público y por supuesto condenaron su muerte algunos jueces se acercaron al magistrado presidente del Tribunal Superior Arturo Nale para pedirle que haya mayor protección ante estas amenazas pues que viven que sufren por parte de las organizaciones discriminadas que no haya sentenciado un miembro del cárcel en la América todos los gobiernos están aquí le pido que intervengan por eso no nos privaron de nuestra responsabilidad y decisión la muerte de Roberto no nos amedrenta nos inspira y nos compromete a seguir dándole a cada quien lo que por ley les corresponde y precisamente sobre este nivel de violencia que impera ahí en Zacatecas el presidente López Obrador habló al respecto y que fue lo que dijo que es culpa del neoliberalismo aseguró que forma parte de la herencia que es la herencia que le dejaron y que fueron ellos quienes permitieron el crecimiento exponencial se dejó crecer durante mucho tiempo crecieron estas bandas y ahora estamos enfrentándonos y todavía son lodos de aquellos polvos pero al mismo tiempo estamos haciendo labor de atención a las causas que fueron las que no se atendieron durante todo el periodo neoliberal Bueno, Zacatecas se volvió tendencia de hecho ya lleva varios días en tendencia pero ayer retomó con gran fuerza debido a estas declaraciones que hizo el presidente durante esta conferencia en la mañana como ves Paco lo que está sucediendo en el país lamentable y estas imágenes y lo que está sucediendo en Zacatecas es peor yo escuchaba las palabras del gobernador Monreal oiga, ¿de verdad? o sea algunas acciones resultado del buen resultado o sea se tomaron algunas acciones delictivas con los resultados del buen trabajo que estamos haciendo en materia de seguridad ¿está usted loco o qué? digo, de verdad está bien que hay que mantener la cordura y tal pero decirle los buenos resultados más bien hay que decir nos vamos a poner a trabajar fuerte vamos a tratar de prevenir vamos a coordinar con la federación para que no pasen este tipo de cosas pero decir que los ladrones actuaron por los buenos resultados que estamos dando por piedad piensa en las cosas antes de decirlas oiga la verdad es que sí y es lamentable las muchas declaraciones que hace la clase política y mira que es de los gobernadores que me caen bien pero por piedad pero si hay que tener digo, podemos entender a lo mejor la situación lógica Chihuahua pero no podría hacer estas declaraciones después de lo que estamos viendo derivado de los buenos resultados en materia de seguridad nos incendiaron el estado jorobe ahora, también ayer en redes sociales se hablaba de esta digamos como estrategia chueca entre lo que está pasando con su hermano Ricardo Monreal la amistad del presidente sería perverso yo espero que así no esté sucediendo la verdad es que no pues bueno te invito a leer el primer pero dice cuatro años después sigue diciendo que hay lodos del pasado pero que se ha trabajado por la seguridad de Zacatecas sí pero nosotros vimos arder Zacatecas anoche no hace cuatro años cuando será por fin responsabilidad de los mononistas el gobierno de México bueno, que ese ha sido el discurso siempre se está culpando a los gobiernos anteriores no solo en este gobierno cualquier gobierno en vez de ponerse las pilas y para qué querían entonces a la Guardia Nacional y para qué querían a los militares en las calles y de todas formas la inseguridad no disminuye bueno, dice Romy están viendo la tempestad y se van a desayunar con Monreal y lo llaman héroe de mil batallas cuando literalmente él y su familia tienen sumido al estado de Zacatecas en la peor crisis de inseguridad de los últimos 40 años solitos se apartan o bueno es él o son los gobiernos anteriores no, pues es que todo esto es una cena de negros pero bueno Mael en mi Zacatecas natal ya parece zona de guerra no todo es culpa de este gobierno pero tampoco ha disminuido con ellos está muy triste todo la verdad es que sí es lo peor que tengamos que vivir así con ese miedo y enterándonos de esas cosas con esta angustia Emilio Álvarez y Casa dice mientras la violencia incendia partes del país en Zacatecas fue asesinado un general de la Sedena los responsables de seguridad andan de paseo electoral el gobierno se ha convertido en cómplice de la violencia e inseguridad por acción u omisión actitud criminal hay que recordar que Emilio Álvarez y Casa es un senador que ya se hizo de este grupo independiente por supuesto oposito al gobierno para que tampoco haya pero tiene un punto la verdad es que sí tiene un punto están más preocupados por estar hablando de las próximas elecciones de lo que está pasando en el tema de las corcholatas que de ponerse a trabajar y nada más levantan a hacer sus juntas de seguridad y no hay resultado muy bien Marlene pues oye estás molesta no se vale gracias Paco vamos a hacer una pausa al regresar cuánto nos rinde el dinero para surtir perdóname nuestra canasta básica cómo están los precios de esta semana al regresar del corte iremos con Atalo Mata a la central de Abasto para hacer el ejercicio de surtir la despensa ya volvemos no se vaya por favor porque ahora y no se vaya por desgraciendo a la central de Abasto que nos rindo y si tú estén y todos Como de costumbre, el presidente López Obrador se fue en contra del INE. Ahora porque frenó la campaña de pinta de bardas y publicidad en redes que promueve a Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones del 2024, lo calificó como antidemocrático a los consejeros que violan los artículos 6 y 7 de la Constitución que protegen la libertad de expresión. Hay que luchar por eso. Y claro que sí se toca y se debe de tocar. Y también que se sepa que la mayoría de la gente en México, la mayoría, quiere la reforma al INE. Yo llegué a la presidencia no por el INE, llegué a la presidencia por el pueblo. Yo fui candidato, nunca me reuní con los del INE, ni siempre procuré mantener distancia con ellos y no creerles, porque sabía yo que eran árbitros vendidos. Hasta en los debates armaban todo para ver si me entrampaban. Y bueno, mire, el gobernador Fosfo Fosfo de Nuevo León, el jovencillo Samuel García, que todavía no ha dejado el Gerber de guayaba ni el pañal Pampers, pero ya está en la lista de aspirantes a la presidencia. O sea, no lleva ni dos años el gobierno de Nuevo León y ya quiere otra cosa. En el marco de la Convención Nacional Democrática Extraordinaria de Movimiento Ciudadano, dijo que la intención de su partido es buscar un nuevo México naranja en el 2024. Dice que Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos y que se apuntaba como uno de ellos. Se debería de apuntar su mujer, que es la que tiene el arrastre, porque él todavía sigue siendo un bebecillo de brazos. Y mire, en otros temas avanza en la Cámara de Diputados la reforma de vacaciones. Sin embargo, los legisladores hicieron algunas modificaciones al proyecto de dictamen. La que más destaca es que si se contempla aumentar de seis a doce días después de cumplir su primer año de trabajo, se podrán tomar solo seis de forma continua y no los doce. Los otros seis días se tienen que negociar con el patrón. Hoy la Comisión del Trabajo en San Lázaro votará la reforma en una sesión extraordinaria. La Fiscalía de Durango también obtuvo siete órdenes de aprehensión en contra de administradores y dueños de cuatro hospitales privados involucrados en los casos de meningitis por hongo, que ocasionó la muerte de ya 22 personas. Las autoridades también informaron que han realizado varios cateos, se aseguraron 17 inmuebles y de igual forma destacaron que han boletinado a nivel nacional a los responsables para detenerlos con la colaboración de otras entidades federativas. Se catearon 13 domicilios particulares para la búsqueda de ellos. Al no verse localizados, se consideran prófugos de la justicia. Se determinó también procedente publicar los pasquines de búsqueda de estas personas en virtud de que se les imputaron los delitos de homicidio doloso y lesiones agravadas dolosas. Y mire, precisamente es martes de canasta y nos vamos con mi compañero, mi querido compañero Atalo Mata en la central de Abasto. Mi querido Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, estamos aquí en el pasillo I-79 de la central de Abastos. Es importante decirle a la gente lo que recientemente, desde la Profeco, Ricardo Schiffel, ha mencionado en cuanto a la inflación que ya es menor que en la eurozona. Podría haber algunas estadísticas, algunos discursos importantes, pero aquí a lo que al mexicano le interesa es realmente si le alcanza, si los precios más alcanzables, digamos, más cercanos en el mercado, en la central de Abasto, disminuyen, ¿no? Porque se podría oír muy rimbombante que si la inflación, que si la eurozona, que las importaciones, exportaciones, la macroeconomía, pero lo importante es saber en cuánto está cada producto de la canasta básica. Y estoy aquí con don Polo. Señor Polo, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué gusto saludarle. Oiga, ¿usted qué vende aquí? Platíquenos. Vendemos tomate, jitomate, chile poblano, cuaresmeño, serrano, habanero, todo eso. Nos estaba platicando don Polo ahorita fuera de cámara, Paco, que de unos dos meses para acá, más o menos, pues, o menos, ¿verdad? Incluso un mes se ha incrementado los productos, el precio de los productos alrededor de 15%, ¿no? Sí, más o menos. ¿Ha estado complicada la cosa? Sí, sí, bastante, porque el ama de cajas ya no le alcanza, ahora sí que lo que el gasto, pues, ya no le alcanza. Todo está caro. Oiga, así como una pasadita, a ver, el chile jalapeño y el chile serrano, ¿en cuánto anda? Estamos dando a 30 pesos el jalapeño, el serrano estamos dando 70, a 70 pesos el kilo. 70 pesos el kilo. ¿Aquí el poblano y el habanero? El poblano, este grande, este grande vale 35, el mediano vale a 30 pesos y este vale a 25 al kilo. El habanero vale 60 pesos y 50 pesos. Ah, ok. ¿Sí lo ha notado como que ha subido? Sí, 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 ahorita está subiendo, pero es también por la temporada. ¿A qué se deberá? Oiga, es el frío, ¿verdad? El frío, el frío, y aparte de eso, pues, también como la mayoría, la mayor parte de insecticidas vienen del otro lado, vienen de, ¿cómo se llamaba? Está la guerra ahorita. En Ucrania. En Ucrania, por ahí se rumbo. Entonces, todo eso ha incrementado también los precios. Pero sí viene de buena calidad, por ejemplo, el poblano y el habanero y todo lo que estamos viendo aquí. Aquí buena calidad, muy buenísima calidad. Oiga, y de este lado, a ver, el tomate es un producto importantísimo para las familias mexicanas. Este, ¿cómo ha fluctuado su precio? ¿Cómo lo ha visto? No, el tomate está un poco accesible. El tomate estamos dando a 8 pesos, 8 pesos el kilo. Ese está un poco accesible. Lo que sí está caro es el jitomate. Este jitomate, ¿este jitomate cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Es el bola o qué? No. Ah, no, el bola es más grande. En Saladez. En Saladez, ahorita la caja vale esta, 270 pesos. Y este chico, que es la misma nada más porque estaba pequeño, estamos dando 240, la caja. La caja, ¿y el kilo? El kilo, ese le sale como a 15 pesos. Ese, este le sale como a 20 pesos, más o menos. Ok, ¿el jitomate entonces también por su parte ha sufrido ese...? Sí, el incremento, sí. Muy bien. Don Polo, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, señor. ¿A cómo está la zanahoria? A 200. ¿200 pesos? La caja. La caja. Igual el bulto. Oiga, ¿y el kilo en cuánto más o menos? Yo lo doy caro, yo lo doy a 20 baros. Ajá. Sí. ¿Cree que es caro? Pues sí. ¿Por qué su vida? Porque no se vende mucho. Ajá. Sí. ¿Y es la temporada también? Bueno, no. Bueno, sí es la temporada, pero está... O sea, no hay ventas. Entonces, lo que haces tú es subirle más a la merca para que salga, si no, no sale. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues ahí está la opinión de los comerciantes, ¿no? Que han visto cómo se ha venido incrementando el precio de los productos, la canasta básica. Aquí vemos la papa, por ejemplo, 26 pesos el kilo. Y algunos clientes, pues también dicen que últimamente, mientras más se acerca el fin de año, más se encarecen los productos. Entonces, pues vamos a esperar también a ver si en algún momento esta inflación de la que habla el gobierno, que ya está mejor, que está más por debajo de la que hay en la eurozona, pues llega a impactar directamente al bolsillo de las familias, pero de manera favorable, Paco. Así es, porque creo que la gente sí ha resentido, por supuesto, esta alza de precios que tú lo estás... Pues bueno, se los estamos demostrando, ¿no?, en este momento. Sí, y la idea es esa, justamente mostrarle a las personas cómo va cada semana. Ya lo habíamos dejado de hacer un poquito por el tema del mundial, pero es importante no soltar, obviamente, este tema que es tan importante para la gente que ya nos lo había pedido en redes sociales. Oye, ya es necesario volver a regresar, a dar estos precios, ofrecerlos y darnos una idea de cómo está en la central de abasto el producto de la canasta básica, porque pues la gente no deja de comprar, sea la temporada que sea del año. Así es, gracias, querido Ataro, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego, Paco, buen día. Gracias, Quique Villanueva, El Orpinador. Muchas gracias, Paco. Oigan, ¿cómo les ha ido con el frío en estos últimos días? Y es que entre frentes fríos y el clima propio de la temporada, manos vale tomar acciones si queremos mantenernos sanos durante las fiestas de fin de año y llegar sin bichos a la rosca de reyes. Porque con el frío viene también la proliferación de enfermedades infecciosas, ya sea influenza, gripa o COVID. Pero, ¿por qué pasa esto? Empecemos por los espacios. Cuando hace frío, las habitaciones permanecen cerradas y el aire fresco no circula en un ambiente ideal que aprovechan los virus para mantenerse por más tiempo en el lugar. Y es que los virus fuera del cuerpo viven más en un ambiente frío o en sitios con menos humedad que los atrape. El inmunólogo de la Universidad de Yale, Akiko Iwasaki, señala además que en aire seco se permite que los virus viajen distancias más largas y que respirar aire frío hace que tu respuesta inmunológica se vuelva más lenta, lo que permite que los virus puedan crecer o viajar mejor al interior de tu nariz. Pero, ¿qué tanto daño le puede hacer el frío a nuestro cuerpo? James Gallagher, corresponsal de Salud y Ciencia de la BBC, se sometió a una prueba al respecto en la Universidad de Gales del Sur, en donde dentro de una habitación midieron con varios sensores el impacto que tendría su cuerpo al bajarlo de 21 a 10 grados centígrados. ¿Por qué 10 grados? Porque es el promedio de temperatura a la que viven las personas que no pueden darse el lujo de tener calefacción o un calentador dentro de su casa en época de frío. Pero bueno, volviendo al experimento, conforme bajó la temperatura, Gallagher pasó de tener erizados los vellos de los brazos que buscaban aislar su cuerpo, a tener los dedos de los pies y de las manos fríos cuando los vasos sanguíneos se empezaron a cerrar. Luego vinieron los escalofríos y los temblores en los músculos que buscaban generar calor. Cambió el flujo de la sangre al cerebro, haciéndose esta más espesa y llegó menos oxígeno y glucosa. El corazón latió más fuerte y aumentó la presión arterial, algo que en una persona sana puede no traer tantos problemas. Sin embargo, en personas de la tercera edad o con problemas del corazón, puede provocar ataques cardíacos o incluso accidentes cerebrovasculares, razón por la cual, según los expertos, hay más fallecimientos en época de frío que de calor. De ahí la importancia de consultar al médico para saber nuestro estado de salud. Y mientras eso pasa, vistan prendas que los aíslen bien del frío, como la lana, use guantes y calcetines. Pregunte a su doctor si puede cambiar su dieta a una alta en carbohidratos en lo que dura las bajas temperaturas y trate de estar en movimiento y no sentado o acostado todo el día. Pues esto le ayudará a combatir el frío. Ya del regreso del COVID y de las medidas que debemos empezar a tomar, mejor hablamos luego. Y es que, Paco, el frío nos va a pegar fuerte este año. Hijo, somos muy chillones. Vengo de un lugar en donde se hace frío de adeveras. ¿Cuánto estaban? No, están a 6 grados, pero en estos lugares, como viene el aire del Mar del Norte, el aire es un aire helado. O sea, la temperatura no está tan baja. Que de hecho lo que pega es el aire, no la temperatura. Puedes estar a menos 30 sin aire y estás medianamente bien. Exactamente, el aire es lo que te empieza a pegar, pero finalmente en un par de semanas ya estarán en menos 5, menos 6 con este mismo aire y entonces ahí hace frío. Aquí ya estamos en 10 grados, ya estamos en chamarrados y guantes y no podemos ahí, pero sí hay que cuidarse. Es que el problema es que tenemos una muy mala salud. Entonces, si a eso le pones el factor frío, pues empezamos a respirar, el corazón nos falla, se nos sube la presión y ahí la diabetes y todo esto que traemos cobra factura. Somos chillones, somos chillones solos. Pero además también, ¿sabes qué? Es que allá tienen muy buenos vinos también para pasar. No, pues como no, una de las cosas, por ejemplo, que ves que se ponen estas ferias tradicionales en la Gran Plaza de Bélgica, de Bruselas, una de las cosas que más venden es el vino tinto caliente. Hijo de Dios. La cerveza y también los embutidos, ¿no? Sí, sí, pero el vino tinto caliente, ese sí, para el frío, sí. Pues hay que exportar, ¿no? Ese amarra. Una pausa y al regresar nos ponemos en modo mundialista, seguimos con el mejor análisis y el entretenimiento. Somos el oasis del mundial, volvemos con los de casa, está con nosotros Ani Barrios, Víctor Manuel también, el salsero que usted ya verá nominado a un Grammy y, pues bueno, con muchas cosas más. La Sonora Santareda también para que usted baile, por supuesto, y ya volvemos. Bueno, ya estamos aquí con mi querida Ani Barrios, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Ani? Muy feliz de estar aquí con ustedes, gracias. Gracias por visitarnos, por madrugar. Yo feliz, feliz. Gracias, te vamos aquí, vamos a cambiarte por Marlene. No, no es cierto. Está con nosotros Víctor Manuel, por supuesto, un salsero, pero de oro. ¿Cómo estás, Víctor Manuel? Contentísimo de estar compartiendo con ustedes. ¿Seguro? Porque es de mucha madrugada. Madrugando, no, a octubre, a esta hora se supone que yo me estoy acostando. Sí, sí. Pero estamos aquí y lo estamos disfrutando mucho. Gracias por el esfuerzo. Sí, muy bien. Bienvenido. Cuéntanos, ¿qué se siente que te nominen a un Grammy? Mira, es... Bueno, ahora estamos casi celebrando 30 años de carrera. Es mucho más importante para mí porque me da como la vigencia saber que después de tanto tiempo todavía siguen considerando mi música. El disco estuvo nominado al Grammy Latino y ahora está nominado al Grammy Americano. Y de verdad que es bien lindo porque siempre uno no trabaja en busca de eso, pero ser reconocido y que la industria te reconozca de verdad que es lindo. Es lindo. Es el sacrificio que uno hace durante todos estos años. ¿Y cómo te llegó esa noticia? ¿O qué sentiste cuando te enteraste? ¿Qué estabas haciendo? Sí, estaba en mi casa. Eso casi siempre lo hacen en la mañana. Ya eso como a las 9, 10 de la mañana llegan esas noticias y recibí la llamada del equipo de trabajo. Y que estamos nominados al Grammy Latino. Yo obviamente celebré un montón, pero estando en los Grammys Latino, hacen la nominación a los Grammys Americanos y comienzan a felicitarnos, pero yo creo que todavía me están felicitando por los Grammys Latino. Y yo decía, pero ¿por qué tanto entusiasmo? Si llevamos como tres días y todo el mundo, felicidades otra vez, yo estaba ahí. Y dicen, no, estamos nominados a los Grammys Americanos. Así que ha sido una noticia tras noticia y de verdad celebrándolo y disfrutándomelo mucho. Oye, 30 años de carrera, vas a tener un concierto aquí en la Arena Ciudad de México. 22 mil personas, el primer salsero que se presenta. No es un asunto menor. Mira, es una gran responsabilidad. Me toca la encomienda de ser el primer salsero que se presenta en la Arena. Y traigo un espectáculo exclusivamente para México. Estamos abriendo el show de lo que es la gira de la celebración de los 30 años de carrera. Y el primer país va a ser México. Los que me han visto, aquí no es el mismo show que han visto. Es un show diseñado para celebrar los 30 años, diseñado para México. Les rendimos un homenaje también a su cultura. Gracias. Y de verdad que agradecido porque yo comencé viniendo aquí en sitios pequeñitos hace algunos 20 y pico de años, en discotecas. ¿Cuál fue el primer lugar que te presentaste? En La Maraca. ¡Uy! En La Maraca, en Salón 21. Deja de tocar mi edad, por favor. Y nosotros también. Exacto, yo no sé lo que era eso. Y luego, las últimas dos presentaciones fueron en el Auditorio Nacional. Y nos tomamos el riesgo y dices, ok, vamos a hacer Arena México. Y de verdad que estamos súper entusiasmados y bien contentos de que se nos dé esta oportunidad. Felicidades. Claro, gracias. Oye, ¿y cómo andas con el fútbol? ¿Le sabes? No, le estaba contando, ahí fuera de la cámara, de que culturalmente Puerto Rico no... Ahora tiene una, obviamente con esto del Mundial, hace como dos años hay una nueva generación. Pero lo que nos tocó a nosotros, nosotros somos más de box, de béisbol, de básquetbol, pero el fútbol no soy... No lo conozco tanto. No, pero tienen jugadores extraordinarios de Puerto Rico. Claro, sí, tenemos mucha cultura deportista y en el boxeo también hay una rivalidad siempre con México ahí. Siempre que nos tenemos un campeón, o es el mexicano el que es el campeón, o es el puertorriqueño, siempre hay una rivalidad bien linda. Y ahorita de los equipos que ya quedan, ¿con cuál te vas? Bueno, obviamente siempre vamos a ir por Latinoamérica, los que hablen español siempre estamos en nuestro corazón. Uno dice... Mucho más de Argentina. Sí, Argentina es el que estamos ahí defendiendo capa y espada. Ya, tú Argentina también. Yo Brasil, desde el juego de ayer, vi el juego de ayer buenísimo, qué bárbaro. Yo creo que al final va a ser Brasil-Franco. Yo creo que al final va a ser Brasil-Franco. Si nos decíamos allá. Esa estaría increíble. Híjole, va a estar bueno. Yo creo que va a ser eso. Por la tradición también. ¿No? ¿Qué crees? ¿Estás triste? Es que mi corazón me gana a veces y creo que Argentina-Portugal sería la mejor final que podríamos ver. ¿Por qué? A ver, explícanos. Por las dos leyendas que se despiden. Ah, ¿y por Messi? No, sería el último Mundial de Messi y el último Mundial de Cristiano. ¿Tú crees que el fútbol son las figuras, no? Sí. Pues no, de hecho se ha demostrado con este Mundial que no, ¿verdad? Bueno, es complicado. O sea, Brasil la tiene fácil el camino. La verdad es que Argentina no ha demostrado el nivel que demostró en las eliminatorias, ni mucho menos en la Copa América. Buscará hacer una sorpresa ganarle a Países Bajos y de ahí enfrentarse a Brasil, porque Brasil prácticamente está ya en la semifinal. Y del otro lado va a estar más parejo. Me parece que la otra llave es la interesante, porque está Francia todavía, Inglaterra, España, Portugal. Entonces, de ese lado todavía está. Ahora que se ha estado hablando mucho de Pelé, obviamente de Maradona, siempre está ahí la presencia, yo creo que no hemos tenido el surgimiento de una figura de ese tamaño. No estamos hablando nada más de que juegue bien en fútbol, o sea, que sea un fenómeno como Messi, como Ronaldo, sino de que sean un líder también en su equipo. O sea, los dos no son líderes en sus equipos, eso es una realidad, ¿no? Sí, creo que la importancia que tiene Messi dentro de la selección es espectacular. O sea, los mismos jugadores juegan para Messi y por Messi. Yo también siento que Cristiano es así. Cristiano también, sí, Cristiano también ha tenido ciertos conflictos internos por lo mismo de su carácter, que a veces es... Es que es muy perfeccionista, es perfeccionista el hombre. Pero, no, pero Lionel Messi juegan para él, o sea, la selección... Cuando acabó la Copa América era el título de Lionel Messi, no era la Copa América, era el título que ganó Lionel Messi. Pues es el primero que se le ha dado finalmente, ¿no? Sí, sí, después de veintitantos años sin ser campeón en Argentina, logró un título y lo hizo con Lionel Messi. Ahora, ¿no ves, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de los partidos de Maradona en México 86, que Maradona es el que paraba al equipo? Él le decía, tú te vas para acá y tú juegas por acá, y Messi es un tipo mucho más callado, ¿no? Sí, 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 es más relajado en cuanto a la cancha. Él prefiere hacerlo dentro de los vestidores y ya después reflejarlo en la cancha. Pero, sin duda, yo creo que ahorita jugadores que se vean como revelación y que pueden llegar a ser algo espectacular, Mbappé. Claro. Mbappé lleva nueve goles en un Mundial y medio. O sea, lleva un Mundial y medio jugado y lleva nueve goles. Lo que ha hecho Messi en sus cinco Mundiales fueron nueve goles. ¿Y cuántos años tiene Mbappé? 23. Oye, es el ídolo de los chavitos. A los niños les encanta celebrar como él. ¿Ya hay canción? ¿Han oído la canción de Mbappé? No, a ver, échatela. Marlene. A ver, Marlene, ¿tú te la sabes? No. Bueno, está padrísima, pero con mi voz no tanto. No. ¡Es Rolón! ¡Y sí que tiene pantalones! ¡Es Rolón, eh! ¡Es una composición de Romeo Santos! Y de verdad, tengo el privilegio de interpretarla. Y le ha gustado mucho a la gente, un poco controversial el tema, un poco fuerte. Pero a la gente le gusta esa pasión y ese drama. ¿Qué va a ser fuerte ahorita con lo que escuchamos? O sea, que es increíble, súper tía, tía. No, está padrísima, felicidades. Muchas gracias. Se han integrado con nosotros Antonio Méndez y Arturo Ortiz, de la Internacional Sonora, la única e Internacional Sonora Santanera. Están con nosotros toda una institución. Muchísimas gracias por acompañarnos, por supuesto. Y nos estaban, te estaban diciendo dónde van a tener las giras, ¿no? ¿Dónde van a andar? Sí, mira, bendito sea Dios, este diciembre pues ya lo tenemos todo lleno. Vamos a estar en Colima, vamos a estar en Jalapa, vamos a estar en Puebla, vamos a estar en Mérida y cerraremos en Monterrey, el 31 de diciembre. Y ya el año entrante vamos a estar en La Maraca, que aprovechamos este momento. ¿Qué tal? Para visitar a todos nuestros amigos. Él va a estar también en La Maraca. Él va a estar en La Maraca. ¿Van a estar juntos? No, no, no. Ahí estaría buenísimo. Nosotros hasta enero. Nosotros hasta enero. El 8 de diciembre, ¿no? Sí, pasado mañana voy a estar en Arena. En la Arena Ciudad de México. En la Arena Ciudad de México. Esa es la primera vez que me presento ahí. Estuvo. Y luego, pero si no voy con esta invitación, voy para La Maraca con él, ¿no? Claro, claro. Va a ser 27 y 28 de enero. 27 y 28 de enero. En La Maraca, sí. Muy bien. Con invitados también. Muy bien, muy bien. Que sería un gran lujo, ¿no? Tener el honor de estar aquí con el señor Hall. No, el lujo sería para mí. No, no, no. Un privilegio increíble, los admiro muchísimo. Están talentos de este tamaño, ¿no? Sí, caray. No, y aparte una música que nos encanta a todos. ¿Quién no se pone a bailar salsita, sonora en cualquier evento? Ponen y ya saben que empezó la fiesta. La buena fiesta. ¿Vieron el... ¿Han visto los partidos del mundial o andan muy llenos de chamba? Sí. Hemos andado... Hemos andado viajando constantemente. Las distancias son lo que nos absorben, ¿no? No tanto en el momento de llegar a tocar, porque son el turno muy así. Pero son las distancias los que nos llevan horas y horas. Están en los aeropuertos y llegar... O sea, no tenemos tiempo para ver. Pues México ya no está, pero ¿por qué país se irían ustedes? Pues Brasil, tal vez. Brasil, Brasil. Yo paso uno de los favoritos. Yo creo. Es uno de los... Favoritos. Los gallos, como decimos, ¿no? Sí. Marleni, ¿vas a bailar? No, yo fíjate que ando lastima de la rodilla. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ah, bueno! Ahora resulta. En este momento nos vamos a alazar con mi querido Roberto López Volvera hasta Catar. Ahí es la tarde. Mi querido Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Paco? Amigos de Imagen Sea, qué gusto saludarles desde el malecón de Lusail. Con el placer de saludarlos desde acá. A mis espaldas, West Bay, una ciudad financiera donde están los grandes rascacielos de esta ciudad de Doha. Y con un atardecer mágico. Los atardeceres aquí en Catar son simplemente como si fueran pinturas al óleo, mi querido Paco. En un clima fresco, no hay tanto calor. Y obviamente también esperando lo que serán los partidos del día de hoy de octavos de final. El Portugal enfrentando a Suiza y obviamente en primer plano el Marruecos en contra de España. Doble cartelar el día de hoy los últimos duelos de octavos de final de esta justa mundialista, mi querido Paco. Oye, mi querido Roberto, qué edificio tan impresionante el que está atrás de ti, este que parece media luna. Está impactante. Sí, son dos hoteles. Una de las, pues de los brazos es el hotel Thurmond y el otro es también de la misma cadena. El Raffle se llama, me está diciendo por acá mi querido Félix Valdés. Hola, hola. Y sí, sí, la verdad es que son los hoteles, mi querido Paco. Aprovechamos para saludar a las amigas que están por acá. Hola, hola, también a los caballeros que van llegando. Es que nos están saludando, mucha gente aquí empieza a juntarse, pues sacan un poco de onda de que estemos aquí casi casi de malecón y que estemos enseñando un poco también de lo que es su tierra. Espectacular, pero más o menos una noche te sale como en 39 mil, 45 mil pesos. ¡Ah, eso! Mira qué barato. Me aparte dos de una vez. Bueno, pues mi querido Antonio Arturo, ustedes tienen un número musical. Yo me quedé dos días ahí. Antes de seguir con... Espérame un segundo, mi Robert, que Antonio Arturo se tienen que ir al número musical, por eso los estamos despidiendo, de la única internacional, Sonora Santanera. Muchísimas gracias. Y ahorita los escuchamos al final. A ti a tu vida. Muchísimas gracias. Ahora sí, mi Robert, seguimos, por supuesto, contigo. Te decía Paco que aprovechaba este tiro, esta imagen, porque nos quedamos dos días ahí y desde esos dos días, pues la vida no ha sido la misma. Mamá, nos hemos tenido que mover ahora a los clústeres. Hemos estado, pues, tratando de sacar dinero también. No, no es cierto, Paco. La verdad es que es muy caro, Doha. Es muy caro. O sea, sí, el Medio Oriente, lo que es Dubái, Emiratos Árabes Unidos, la tierra es catarís, los grandes hoteles son bastante caros. Incluso hay una isla que se llama la Isla Banana, que está aquí. Es un complejo turístico y está la noche en 50 mil pesos. Estaba en una de sus suites, en época prejusta mundialista. Y ahora está en 400 mil pesos, una villa, una noche, nada más, mi querido Paco. ¿Pero por qué vi una foto tuya, una selfie que parecía un fondo igual al hotel? ¿Estabas ahí? Te le alcanzó para una visita. ¿Te alcanzó los viáticos? ¿Sabes qué? No me alcanzó para quedarme dos noches, nada más una noche, mi querido Andrés. Y con eso tengo, eh. Vivir la experiencia y después le paso ahí la factura a mi querido Daniel Askin, productor. Así que si no hay bonos para Navidad, es culpa de un servidor. No, muy bien, mi Robert. La verdad es que qué buena experiencia, finalmente, ¿no? Creo que ha sido una experiencia de conocer otra cultura, ¿no? Creo que ha sido, yo creo que es de lo más rescatable, conocer otra cultura. Y cómo se desarrolla un mundial, tú que hayas estado en muchas de estas justas deportivas. Sí, sí, completamente exótico, es una realidad. Comparado con lo que fue Sudáfrica en 2010, podemos decir que se equipara, ¿no? Por lo raro un territorio que es cero futbolero, que si bien es cierto que tiene su liga de las estrellas cataríes, pero que, pues también por el tema de ser del Medio Oriente, por la cultura, por su religión, por sus costumbres. De pronto vas caminando en la calle y empiezan a sonar los rezos. Son cuatro o cinco rezos al día. Hay muchas mezquitas, hay una mezquita casi cada tres cuadras. Entonces, pues también es un poco ver el tema cultural con el lujo excesivo. Es demasiado lujo. Hay edificios que son gigantescos y que no los ocupan ni siquiera un 20%, ¿no? Pero son ostentosos los cataríes, tienen dinero, son petroleros. Entonces, pues se dejan ver con todo. Muy bien, pues mi Robert, te mandamos un abrazo, por supuesto, hasta Roja. Muchísimas gracias. Como siempre, gustó mi Paco. Nos vemos mañana con mucho más información desde Tierra Mundialista. Muchísimas gracias. Diles qué hago, check out a las 12, por favor. Y sabes qué, algo bien interesante de los hoteles es que en cada una de las habitaciones hay una señal en donde te indica hacia dónde está la meca, para que justamente te orientes y puedas hacer el rezo. Sí, para que puedas rezar. Pues bueno, Miquel, Víctor Manuel, muchísimas gracias. No, gracias. Que tengas toda la suerte ahí en la Arena Ciudad de México. Vamos a estar muy pendientes. Me espera todo ahí el jueves a las 8 y 30 de la noche. Será mi primer concierto en la arena. Y felicidades por esta exitosa trayectoria. Gracias, gracias. Muchas felicidades. ¿Ani, vas a bailar? Pues es que nadie se animó. Es muy triste así. Yo me paro contigo a seguir, a tratar de ser ridícula. Y vamos a bailar algo, ¿no? ¿Qué vamos a bailar? Pues a la sonora. Mejor bailar con la sonora. Órale. Bueno, me parece bien. Muchísimas gracias, Ani, por levantarte con nosotros. No, gracias. Siempre es un placer tenerte aquí en tu casa. Muchísimas gracias. Y Víctor, mil gracias por estar con nosotros también, por supuesto. Y gracias, Andrés, ya es tu último día por no coincidir conmigo.